La película What to Expect When You're Expecting es la adaptación del libro más vendido del mundo sobre el embarazo. Es una comedia romántica que describe la relación de cuatro parejas a punto de conocer la emoción, los temores, el humor, etc. Todo mientras se preparan para embarcarse en el mayor viaje de su vida, ser padres. Este filme está protagonizado por Jennifer López, Cameron Díaz, Rodrigo Santoro, entre varios famosos de Hollywood. Y en esta ocasión llegamos a la alfombra negra, vamos a ver a quién nos encontramos. Y poco a poco las estrellas comenzaron a llegar, así como las decenas de fanáticos que se dieron cita al cruzar la calle para poder admirar, aunque sea de lejos, a sus ídolos. Como J.Lo, quien se tomó el tiempo para pasar a saludarlos en cuanto llegó. Aunque la prensa no corrimos con la misma suerte, pues no concedió entrevistas a nadie y solo se limitó a saludarlos. Al igual que Cameron Díaz, quien pasó corriendo, pues la película ya estaba a punto de empezar. Pero el que sí se detuvo para platicar fue el brasileño Rodrigo Santoro. Creo que es muy cool, ese padre. Yo todavía no soy, pero creo que es una cosa muy, muy cool. ¿Y cuál es el sentimiento de hacer una película donde vas a experimentar algo que todavía no llega para ti? Es un sentimiento muy diferente. Te voy a decir que especialmente la mi historia, que es de adopción. Que la mujer, Holly, quiere adoptar un niño. Y yo siempre he visto eso, la gente adoptando y siempre he pensado, qué cosa linda y todo. Pero no sabía cómo era, cómo se siente uno cuando lo hace. Entonces la experiencia fue increíble. Very touching. ¿Y cómo fue trabajar con él? Fue super cool. Es muy, muy buena onda. Es super downworth y me cayó muchísimo bien. What to Expect When You're Expecting está clasificada PG-13 por la temática y contenido sexual y estrena en salas de cines este viernes.